Los cubanos conmemoramos hoy el aniversario 96 del nacimiento de la heroína de la Sierra y el Llano, Celia Sánchez Manduley. Desde mucho antes del triunfo de la revolución, su nombre es divino leyenda en nuestro país. Cuando aún no existía el ejército rebelde en plena tiranía batistiana, colocó en el busto del apóstol, en el parque de Pilón de la provincia de Granma, un letrero con una sentencia martiana. Solo hacen falta 30 hombres para levantar un pueblo. Hay personas que aún después de muertas reflejan luz y continúan vivas. Y este es el caso de Celia, la flor más autóctona de la revolución. Nacida el 9 de mayo del año 1820 en Media Luna, provincia de Granma. Los que la conocieron personalmente la califican de rebelde desde edad muy temprana, pero a la vez la enaltecen por su humanismo, fidelidad y principios martianos. Fue Celia quien, en colaboración con Fran País García, trabajó en los preparativos para el desembarco del yate Granma, dirigido por Fidel. Luego subió a la Sierra Maestra para incorporarse definitivamente a la lucha armada e integró el pelotón femenino Mariana Grajales. A partir del triunfo revolucionario en enero de 1959, Celia desarrolló importantes tareas dentro del Consejo de Estado y de Ministros hasta su deceso el 11 de enero de 1980. A la flor más autóctona de la revolución cubana, el cariño y el recuerdo de todos los cubanos.